¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Nick y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Estoy sin vos. Acá lo tenemos. A Yanni. Vamos a jugar un partido de FIFA y de R20. Y ahí atrás lo tenemos al primo. Esa. Bueno, gente. ¿Puedo contar algo? Venimos jugando partidos y venimos medio locos. Así que el partido ahora se va a pudrir todo. Bueno, gente, esto es así. Como les prometí, este video va a ser apostando en serio con Yanni. Vamos a apostar una hamburguesa, un combo. Que lo vamos a comer ahora en serio. Lo vamos a comer ahora, así que vamos a grabar las historias. Quiero comentar una cosita. Acabamos de jugar un partido, ¿sí? Mentira. Y yo le dije, ¿querés que grabemos? Y él me dijo, no, no, estoy cansado para grabar ahora. Digo, bueno, jugamos igual, me dice, juguemos igual. Le reventé el coco, 2 a 1. ¿Es así? No. ¿Es así, Mati? No, no, 2 a 1. La primera que me gana. Y el chabón está caliente, ¿entendés? Entonces, ahora vamos a apostar. Vamos a ver, ahora que está en la boca, ¿quién gana? Por eso, ahora que se está grabando, no tengo voz, porque acabo de gritar mucho. Así que bueno, ahora lo vamos a demostrar en cámara, a ver qué pasa. ¡Ay, todo p***o le tenemos que ganar! Gente, me hubiera encantado que vean el partido que acabamos de jugar. Lo reventé, lo reventé. Le reventé bien el coco. Seguí ganando, le hace gloro. Se pone loco porque le rompí el coco 2 a 1 y el chabón se quiere morir. Yo soy el mejor, en esta casa soy el mejor. Les voy a contar todo. Primero lo agarro a Teo. Le gano 2 a 1, me apaga la play. ¡Me, me, miento! Le voy a... ¿Qué es? No, yo no hay contacto. Le voy a ganar contacto físico. Le voy a contacto, con el Forza. Sí, eh, eh. A Teo, le voy ganando 2 a 0. ¡Dale, payaso! ¡Ay, Juan! Le voy a ganando 2 a 0. Sí, sí, pues. Yo me lo hablaba y después quiero ver ahora. ¿Qué hace, eh? Porque Mati no quiere que yo diga. ¿Qué no quiero que diga? Te gane 7 a 1, yo. ¡Aaah! ¿Me acordás? Esta es una mentira. Acá recién dijo 7 a 1. Le gano a Teo. 2 a 0, primer tiempo. Me lo saca. Bueno, no me lo saca. Sigue Mati y me dice, te quiero jugar, amigo. Bueno, dale, juguemos. 7 a 1 le gano. Y le digo, bueno, que venga el tercero. Viene el tercero, le gano a 2 a 1. En fila. Me gana, boludo. En fila, boludo. En fila. Le reventé el coco. En fila. Me quedé sin vos. Me quedé sin vos, eh. No toqué la boludeza esa que ponés vos, eh. No sé qué dice. Bueno, estamos bien. ¡Buena suerte, muchachos! Muchas gracias. Que gana el c***. ¿Qué? Yo soy el rojo, para los que no saben. El Liverpool. ¿Para avisá? ¿Cómo va a joder? Agárralo. ¡Mira qué orto que tiene! Esas cosas no pueden pasar. Cuatro minutos dos veces llegué ya, eh. Vayan picándose. Desacomodados. El ojete que tiene. Llegame más rápido, nene. Llegame más rápido. Llegame más rápido. Más. Venga, querido. Tres veces en seis minutos. Shhh. Cerramos el coco acá. Cerramos el coco acá. Cerramos el coco acá. ¿Qué coco? Pedazo del oro. Cerramos el coco acá. Ahí va. Y juegue. Y juegue. ¿Dónde vas? Y juegue. Y juegue. Juegue tranquilo. Llegame. ¡Todo Liverpool! ¡Qué haces, cabón! ¡Uh! ¡Pilotudo! Muy linda Tranquilo Tranquilo nosotros Muy bien Muy mal Muy bien Ay papi dale Al medio está solo Vamos nene Un zurdo tiene que venir a patear acá Ahí está Todas le van a quedar el rebote ese Ahí está Pues sacale algo a ese No puede no sacarle nada a ese ¿Cómo se te va a ir loco? Tranquilo Tanto gente tenés Ni una vez llevan al arco Vamos tranquilo ¿Qué me decís amarilla? Arriba Arriba Vamos Dale que no existen Dale Dale que es cagón Si negrito Si Si Dale manejo Si Mirá que linda Mirá que divina Se lesionó por favor Se lesionó por favor Mieeen Dale que es cagón Dale que es cagón Mieeen Dale que es cagón ¡Gol! 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 ¡Gol, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que orto me tiene! ¡Boludo, dos veces llegó! ¡Dos veces hermano! ¡Dale, sacá! Te voy a rebrir al chute de la cabeza Esa es la concha de tu hermana ¡Jajaja! ¡Nien lo puede creer chupapija! ¡Dale! ¡Dale! ¡Uy! ¡Pero cómo juegan los nenes, loco! ¡Ojo, gordo, boludo! ¡Ojo, no me vas a poner loco, boludo! ¡Tira la mesa, tira todo! ¡Jajaja! ¡No veo nada! ¡La concha de tu madre! ¿Cómo haces eso? Le tenía que haber pegado más fuerte, boludo ¡Sí! ¡Sí, Negrito, perdón! ¡Perdón, Negrito! ¡No! ¡No! ¡No me la agarro! ¡Cómo va a atajar todo el cara del puto ese! ¡No me la agarro el defensor, boludo! No sé qué pasó ¡Amigo, todo va a atajar! ¡Todo va a atajar! ¡Uy, qué brazo! ¡No! 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 ¡Amigo, tiene mucho gente, te pide! ¡Gente, gente! ¡Primer tiempo! ¡Mucho orto tenés, men! ¡10 a 0! ¡Peleado! ¡Vamos a aceptar que he peleado! ¡Segundo tiempo arranca! ¡Vamos! ¡No tengo voces! ¡Ah, rombo vagas, boludo! ¡No tengo voces! ¡Pero papá! ¡Si yo te tiro el centro! ¿Qué pasa, loco? ¡Muy bien, Negrito! ¡Muy bien aguantando! ¡Qué lini! ¡Muy bien, papá! ¡Por eso te doy la cinta, boludo! ¡Por eso te doy la cinta! ¡Todas le quedan al boludo este! ¡Sala! ¡Ahí está, Sal! ¡Nada! ¡No! ¡Es arquero es una mentira, boludo! ¡Es arquero es una mentira, amigo! ¡Sala, vení! ¡Que te estoy dando a vos! ¡Ah, jugás preparada! ¡Ah, jugás preparada! ¡Mira el orto! ¡Nada! ¡Mira el orto! ¡Que todos sos deportivos arqueros con cara de boludo! ¡No! ¡Nada! ¡Si estamos en un arco! ¡Lo tenemos en un arco al viejo trolo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Por favor! ¡Una te pido, hermano! ¡Todo bien estamos haciendo! ¡Noooo! ¡Nada! ¡Tranquilo, muchacho! ¡Ey! ¡Tranquilo, muchacho! ¡Tranquilo! ¡Dale, gordo! Porque rompo la... ¡Puto! ¡Que nacieron, hijo nuestro! ¡Vos sos un asco! ¡Hijo nuestro morirá! ¡Vámoslo, pibe! ¡Vámoslo, pibe! ¡Vámoslo, muchacho! ¡Jugamos tranquilo, eh! ¡Tranquilo, eh! ¡Para qué sos nueve, boludo! No puede nunca, loco, irse a siete, chabón. ¡Se terminó el contacto, güey! ¡Se terminó el contacto, güey! ¡Vámoslo! ¡Fuira, muerto! ¡Fuira, muerto! ¡Fuira! ¡Tranquilo, loco! ¡Es injusto te juego igual, eh! ¡Ah! ¡Me decime a mí, chupaberda! ¡Chupapica! ¿La baja, mané? ¿Cómo la baja, mané? Y bueno, soy crack, amigo. ¿Qué querés? Cuando tú mueves, estás abajo y despejás. ¿Cómo la baja, mané? ¡Nos matela! Dale, cagón. Línea de cinco, puto. Obvio. Abuelo, trolo. Dale, amigo. No podés sentir al partido así. Dale, boludo. Estás haciendo tiempo, cagón. Dale, boludo. ¿Querés tirar todo el equipo abajo? ¿Vos tiraste todo el equipo arriba? No, tiraste todo el equipo arriba. Sí, tiraste todo el equipo arriba. Dale, ponés línea de ochenta. Te lo empate igual. Sos cagón igual. Vos, viejo, trolo. El último partido no lo jugaste así, pedazo de puta, eh. Dale, dale. Me quedo sin vos, boludo. No me cobran una, a mí, eh. Permiso, ¿eh? No, boludo, no. Dale, no. Permiso, permiso. No, no podés tener así. Tengo mano en esta formación. Voy, eh. Pasamos acá, hijo. Te dije, amigo, voy. Ya había sacado, boludo. Juez. Muy bien, juez. Es un asco, te piden. Bien de puto, cagón. Y la pizarra por ahora, uno, uno. Dale, que están todos abajo. Dale, que están todos abajo. Dale. ¿Todos abajo? Si es cagón. ¿Todos abajo? Decís pedazo de puta. Su cagón, su cagón. Digo, su cagón. ¡Vamos, papá! ¿Cómo no se la sacás ahí, loco? ¿Cómo no se la sacás ahí? ¿Cómo no se la sacás ahí? ¿Cómo no se la sacás ahí? ¿Vos me estás jodiendo la concha de tu madre? ¡Sacalo! ¡Jue! ¡Ladró! ¡No se la sacás! 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 ¡Penal! ¡No! ¡Penaló! ¡Penaló! ¡Si no lo acabo, pollo! Desconectaste la play, por favor, no. ¡No! ¡No! ¡No, no mames! Amigo, lo ha ganado. Lo ha ganado. Desconectó la play, no. ¡No, bludo! ¡Si, amigo! ¡La gente se puede cortar! ¡Penaló! Desconectó la play, penal, boludo. ¡Penaló! ¡Pero no a propósito! ¡Bueno, pero lo gano ya! Amigo, grabo y voy a mentir al gol. ¡No, no es eso! ¡Fuardo, te mentí! ¡Fuardo! ¡Fuardo, te mentí! ¡Sos un cagón! ¡Sos un cagón! ¡Sos un cagón! ¡No grabo más, eh! ¡Gente! ¡Me enojo de verdad! ¡Gente! ¡Vení, sentate! ¿Yo llego a hacer eso? ¿Sabés cómo estás vos? ¡No, no, no! ¡Me tirás la silla a la cabeza! ¡Sí, boludo! ¡Estamos apostando, amigo! ¡No! ¡La garganta matada! ¡Bueno, gente! ¡Nada! ¡81 minutos! ¡Oh, no! ¡Penal y roja! Le sacaron, boludo. Bueno, gente, como ya vieron, no sé qué pasó. ¡No! ¡Cerraron! Le pegaste a la mesa y después quitaste la play. Penal, que yo lo hice, lo hizo mi defensor. ¿Lo hizo mi defensor? ¿Y quién lo maneja, el defensor, boludo? ¿Vos sos un asco? ¡Yo manejo! ¡Mega solo con Shaqiri! ¡Te rompí al gano! ¡Manejo a los 11! ¡Manejo a los 11! Golpeo la mesa, se apaga la play y nada, se cortó. O sea, no lo hice a propósito. No, no. ¿Lo cortaste? ¿Lo hice a propósito? No, pero lo cortaste vos. No se cortó. No, fue sin querer, boludo. Cuando yo te metí al gol, ¿Voy cuando le pegaste a la mesa? ¿Me das si se apagaba? ¿Qué te pasa? No, amigo, no es justo. ¡Por cavor! Y aparte, íbamos 87, no es que íbamos. ¿Qué tiene? Era pelado. ¿Y roja? No, yo te metí, boludo. Podíamos ganar de vuelta. Yo lo volvería a grabar, pero bueno, iba a 87 minutos, es un montón. Así que lo dejamos en un empate. ¿Que haya otra parte? No, si la gente quiere, boludo, que haya otra parte. Ahí lo hacemos y si la próxima se llega a pagar, lo volvemos a hacer entre nosotros. Porque ninguno de los dos quiere perder, ¿se entiende eso? Espero que se dieron cuenta. Así que bueno, gente, me pone mal no poder haber terminado esto, porque me encantó. Este video me encantó. Y siempre hay una rivalidad increíble acá y encima el partido anterior que no lo grabamos le gané 2 a 1. Entonces era obvio que él iba a estar caliente. Pero bueno, gente, muchas gracias por estar al otro lado. Gracias, gordito, por grabar este video conmigo. Mati, por estar ahí atrás alentando. Gracias. Quería ver cómo terminaba, pero bueno. Lo queremos mucho. Les mandamos un beso enorme. Ah, pará. Meta de likes para que haya una segunda parte. 50 mil. Si, ¿qué hago la concha? 50 mil. ¿50 mil qué? Likes. 50 mil likes para que haya segunda parte. Ahí está. En la segunda parte le reviento todo el coco. Así que bueno, gente, gracias por estar del otro lado. Nos quedamos sin post. Les mandamos un beso enorme y los amamos. ¡Chau! ¡Chau!